Amanece es perezosa y te cuesta respirar Hoy te espera un día duro de cemento y de cristal En realidad no puedes más, escava de tu propia libertad ¿Y dónde van? ¿A dónde irán? Siluetas que se cruzan sin mirar Que han abierto las tabernas Ruedes lento y sin parar Entre luces y sirenas Madrid vuelve a despertar ¿Y dónde van? ¿A dónde irán? Retratos subidos al Instagram ¿Qué contarán? Que sin girar Su pulso va camino al hospital Un semáforo suicida Un nuevo hogar Hay tanta gente Tanta gente Malamente Manténos en la avenida Postal soledad Hay tanta gente Malamente Madrid es gris Madrid es color Madrid es luz Sombra y calor Madrid es vida Madrid es propiedades Estudiantes Guían Y suelta simplemente Madrid es droga Madrid es ropa Madrid funciona Madrid no engaña Gente de aquí, gente de allá Madrid es el siguiente ¿Quién sabrá Que es verdad En medio de esta crisis de ansiedad? ¿Y a dónde van? ¿A dónde irán? Recuerdos mezclados con días de pan Se han bajado las persianas Solo queda oscuridad Los amantes se refugian Mientras duerme en mi ciudad 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 Mientras duerme en mi ciudad